From now on Showtime Por un lado un mago está presentando un gran espectáculo y por el otro una oficial de policía al ver que un hombre roba la cartera de una mujer toma prestada la moto de su amigo y este le da también su casco Ella comienza con la persecución mientras que en el show el mago Chachagua pide un voluntario para que le lance flechas mientras que él hace piruetas con la motocicleta Ninguna flecha lo toca, la gente emocionada corea su nombre pero el voluntario de tanto presionar termina expulsando una última flecha Flecha que atraviesa al mago, los asistentes se llenan de temor pero cuando revisan su cuerpo este se desvanece como arte de magia y aparece en el estrado Para esto la oficial Hai había perseguido hasta aquí al ladrón Lo confunde con Chachagua a quien se aferra Él exige que lo suelte ya que está en plena función Posteriormente ella dándose cuenta de su error le pide disculpas Sin embargo quiere cerrar el edificio para poder atrapar al ladrón Chachagua se niega, le pregunta cuánto es el dinero que se debe ya que prefiere mil veces pagarle antes que ella haga una escena Hai se enfada ya que lo único que ella desea es hacer justicia Pero él también se enfada, alega que su espectáculo cuesta mucho dinero y Harto ya le pide que se vaya si no la demandará A la oficial no le queda de otra que marcharse Coge su casco y por error se lleva el que no es suyo Luego patea el cartel con la cara de Chachagua No lo soporta Para su sorpresa ve al ladrón bien sujetado No lo puede creer y se lo lleva a la estación Ahí Hizo quien es el capitán de detectives La revisa pensando que está herida Ella siente que su corazón late más rápido Y es que es el amor de su vida Ellos dos se conocen desde chicos y vivieron juntos un tiempo Ya que el padre de Hizo quien es el jefe SEO se hizo cargo de ella Ella quien tiene un sueño quiere convertirse en detective Pero al paso que va parece que no lo logrará Y no porque no sea buena sino porque el jefe SEO se niega Este señor fue el compañero y amigo de su padre Padre que perdió la vida tratando de atrapar a un asesino en serie Como aparentemente no quiere que nada le pase a ella La aleja del peligro todo lo que puede Hizo también sabe eso por eso le pide que se cuide Si no su padre se sentirá muy culpable Hai devuelve el casco a su amigo Minho Pero este le hace ver su error Le dice que el suyo tenía una cámara Es por eso que ambos irán al estudio de Chachawon Y todo estaría bien si no fuera porque este bendito casco Grabó algunas cositas que no debía Lo que pasa es que Chachawon no tiene ningún poder mágico La habilidad que si tiene es que puede ver fantasmas Y es justamente gracias a estos tres fantasmas Es que él puede hacer su show de magia Su equipo está conformado por el jefe Nan El director Ma y a Reun Cada uno tiene un objetivo por cumplir Es por eso que todavía siguen aquí en la tierra Como Chachawon es el único que los puede ver También es el único que los puede ayudar Eso sí, él los ayuda no porque sea una persona caritativa o empática Sino porque es por puro interés Ya que lo único que le importa a él Es ser el mejor mago Y también ganar mucho dinero Dinero que es necesario para lograr su sueño Que es comprar una isla y vivir totalmente solo ahí Ya que alega que odia a la gente Y por lo único que soporta a sus tres empleados Como él le llama los fantasmas Es porque ellos le sirven para su show Si no, ni caso Show que es prácticamente llevado por ellos El público ve esto y quedan maravillados Pero la realidad es otra muy diferente Y es justamente por esta realidad Que él triplica su seguridad Seguridad que no le sirve de nada Ya que los fantasmas fueron indirectamente grabados por la cámara Y digo indirectamente porque en realidad no se ven Solo se ven cosas por ahí moviéndose Ellos sí se dieron cuenta del casco Pero pensaron que Chachawon los estaba vigilando El director Ma, que es el fantasma que más se queja Acusa al mago de ser un explotador Aparte de llevarse todos los créditos Siendo que ellos son los que realmente hacen todo el trabajo duro Chachawon que lo escucha Le enumera todos los beneficios que tienen Y es que gracias al dinero que ganan Se mantienen muy bien a su lado Pero bueno, después de pelear un rato A él lo llaman para avisarle que su abuelo ha muerto Él no sabe si ir a verlo Y es que no guarda muy gratos recuerdos de su pasado Ahí llega al estudio del mago Muestra su placa Y como es policía El guardia de seguridad la deja pasar Ella intercambia los cascos Y le entrega el correcto a su amigo Mientras que Chachawon llega al funeral de su abuelo Y se da con la sorpresa Que hay mucha gente acompañándolo La chamana que lo reconoce le pide a los presentes Que muestren sus respetos Ya que él es el alumno del espíritu del general Chachawon no muy feliz Ahora recuerda porque es que no quería regresar Resulta que su abuelo fue un gran chamán Expulsaba demonios, hacía amuletos Y ayudaba sinceramente a la gente de su comunidad En ese entonces un joven Chachawon Se sentía muy orgulloso de ello Sin embargo un día todo cambió Llegó a casa, no encontró a su abuelo Mirando las noticias enteró Que el asesino en serie apodado El asesino de la luna llena No pudo acabar con su quinta víctima Lamentablemente el detective del caso Terminó muriendo Como su abuelo estaba en la escena del crimen Lo detuvieron Sus vecinos en lugar de ayudarlo Le dieron la espalda Y lo acusaron de ser un chamán charlatán Por más que Chachawon trató de defenderlo Fue en vano Cuando le preguntó a su abuelo Por qué estuvo ahí Este le dijo que tenía que atrapar al asesino Chachawon no lo entendió Estaba demasiado decepcionado Y enojado por lo que pasó La gente le dio la espalda Él haría lo mismo también Dejó su comunidad Definitivamente no quería ser un chamán Con este mal recuerdo Chachawon prefiere marcharse Lo más rápido que puede del lugar Sin embargo no importa cuánto huya El espíritu del general Igual lo encontrará Pero por ahora Al estar distraído Peleando con sus fantasmas Choca contra algo No sabe qué Se baja a revisar Y aparece mi hijo El amigo de Hai Quien algo confundido Se alegra que lo vean Chachawon notando que este ya no está vivo Le pregunta si acaso Él lo chocó Minho le dice que no Y quiere aprovechar Para pedirle un favor Pero ya sabemos Cómo es Chachawon Al no le interesa Ayudar a nadie Menos que te necesite Lo que él no sabe Es que pronto se arrepentirá Al día siguiente Se entera por sus fantasmas Que el casco del estudio Tenía una cámara Él reconociendo Que no es el suyo Va a buscarlo Al no encontrarlo Le pregunta al de seguridad A lo que este le dice Que la policía Se lo llevó Sabiendo a quién se refiere Chachawon no tiene de otra Que ir a buscar a Hai Cuando ambos se encuentran Obviamente no se llevan E inician una discusión Él exige que le dé el casco Ya que su secreto comercial Ha sido grabado Hai le dice que no lo tiene A lo que él paranoicamente Le acusa de haber vendido La grabación a su competencia Ella le trata de explicar Que era de su amigo Y que ya se lo devolvió Pero ambos están demasiado Enojados Y se ponen a gritar Justo un compañero de Hai Los interrumpe Le avisa a ella Que encontraron un cuerpo En la colina Por la gravedad del asunto Ella prefiere marcharse A lo que Chachawon la sigue A él no le importa nada Solo quiere la grabación Ambos nuevamente Inician una discusión A lo que harta ya Ella le dice Que llamará a su amigo Minho Lo malo es que el teléfono De pronto suena Acerca de donde están Ella descubre su cuerpo Impactada por lo que está viendo No puede creerlo Pero la falta de empatía De Chachawon Es desmedida Le exige la cámara A lo que Hai Le quiere pegar Pero de pronto Se da cuenta Que en ese casco Puede estar la evidencia De lo que realmente pasó El problema es que El casco ahí No está Ella lo quiere encontrar Y hace botar a Chachawon De la escena Pero Chachawon No se quedará tranquilo Él sabe que tiene que encontrar El casco antes que la policía Le pide a sus fantasmas Que lo ayuden Ya que sin trabajo No tendrán dinero Y sin dinero Ellos tampoco cumplirán Sus sueños Siendo así Siguen las pistas De mi hijo Pero Hai También está detrás De esto Como ambos coinciden Ella empieza A sospechar de él Sobre todo Cuando encuentra El faro roto De su auto En el mismo lugar En donde está La moto abandonada De su amigo Ahora ella piensa Que él lo atropelló Y se dio a la fuga Por eso es que Tanto quiere encontrar El bendito casco Siendo así Lo busca Lo enfrenta Y quiere detenerlo Pero no puede No importa Cuanto lo intente No logra tocarlo Hai no lo puede creer A lo que Chachawon Le confiesa Que son fantasmas Quienes lo ayudan Le cuenta toda la verdad Ellos son los que realmente Hacen sus trucos de magia La cámara grabó esto Por eso es que Necesito urgentemente Encontrarla También le dice Que si vio a mi hijo Pero que él no lo atropelló Obviamente Hai Piensa que él está loco Quiere detenerlo A lo que los fantasmas Lo evitan Y por órdenes De él Empiezan a jugar con ella Después de marearla Un poco Él le ofrece Un trato Si ella lo ayuda Con la cámara Él le ayudará A encontrar Al verdadero culpable Le dice Que el casco No estaba En la escena Del crimen Esto quiere decir Que quien lo atropelló Se lo llevó Por eso Necesitan Primero buscar A mi hijo Hai acepta Pero con una condición Si al terminar El día No han resuelto El caso Ella misma Lo detendrá Él le dice Que está bien Y envía Sus fantasmas A la estación De policía Mientras que Ellos irán A la casa De mi hijo Estando ahí Hay un problema El pobre de mi hijo No recuerda Lo que le pasó Hai nuevamente Duda del mago Piensa que Él está actuando Y lo quiere detener Sin embargo Él le prueba Con ayuda de mi hijo Que realmente Lo puede ver Ella se pone Después algo emotiva Por su amigo Pero no hay tiempo Que perder Cha Cha Won Le pide a Min Ho Que enfrente sus miedos Y que se deje Atropellar de nuevo Para ver si así Recuerda algo Min Ho Se da valor Por su esposa Y por su hija Y los recuerdos Vuelven a él La persona culpable De chocarlo Lo arrastró Hasta la colina Lo peor Es que él todavía Seguía vivo Aún así Lo dejó morir ahí Lo bueno Es que Min Ho Recuerda la marca Y modelo del auto Con esto Hai ya cree Tenerlo en sus manos El problema Es que la placa No coincide Con el modelo Del carro Que encuentran Cha Cha Won Se da cuenta Que entonces Lo que Min Ho Vio Realmente fue una imagen Con el número 1004 Que es justo El carro Del dueño De una chatarrería Y justo este Se va a ir De viaje De negocios Oh que casualidad Ellos están Ellos están a punto De ir a buscarlo Pero Hiso Que ya estaba Detrás del mago Llega para detenerlo Hai no lo puede permitir Engaña al amor De su vida Y se da la fuga Con Cha Cha Won Hiso le exige Que pare Pero ella No lo hace Cree en el mago Más que en nadie Además tiene que Atrapar al culpable Pase lo que pase Cha Cha Won Que la escucha Se siente confundido Por sus palabras Parece que un rayo De esperanza Renace en su corazón Nuevamente Llegan a la chatarrería El auto de la agresión Está a punto De ser demolido Con el casco Ahí adentro Sin importar nada Hai intenta impedirlo Pero Cha Cha Won La detiene Porque es consciente Del peligro Sin evidencias Igual Hai Enfrenta al culpable A quien acusa De golpe y fuga Pero este descarado Le dice que tiene Una coartada Y es que él Estuvo en una celebración Con su jefe Si el jefe Seo Y basta con una llamada Suya Para que la despidan Ella de la impotencia Llora Y Cha Cha Won Al verla así Recuerda a su abuelo Él también quería Atrapar a un asesino Como ella no para de llorar Él le dice Que la ayudará Realmente Él no tendría Por qué involucrarse Ya que el casco Fue destruido Pero aún así Lo hace Y como si de su mismo show Se tratara Hace trabajar A sus fantasmas Para que espanten Al culpable Pero no solo eso Hace que ellos Busquen más pruebas Para que este tipo Nunca salga De la cárcel Hai sale en las noticias Se está siendo conocida Cha Cha Won Va al hospital Lleva regalos Para la hija recién nacida De Min Ho Min Ho Que había trabajado En uno de sus programas Y este es el pago Por sus servicios Min Ho se despide De su esposa Y de su pequeña Le da las gracias A ellos Ahora puede irse en paz Hai también quiere agradecer Pero Cha Cha Won La aleja Ella insiste Que al menos Quiere saber Que le gustan A sus empleados Estos se las ingenian Y le escriben Sus platos De comidas favoritos Pero Cha Cha Won Borra todo Lo único que él quiere Es que ella desaparezca De su vida Frías son sus palabras Sin embargo Al verla después Sonreír a Hizo No le agrada En casa recibe La visita del espíritu Del general Quien exige Que él lo empiece A servir Al igual que lo hizo Su abuelo Pero a Cha Cha Won Esta onda De ser chamán Y ayudar a los demás No le nace Así que adiós No teniendo de otra Más tarde Mientras que él duerme El general lo maldice Esto genera Que al día siguiente Cha Cha Won Se levante muy enfermo Para variar Hai llega Con comida Para los fantasmas Y es que Ella se los quiere ganar Un enfermo Cha Cha Won Le abre la puerta No quiere verla más Pero se termina Desmayando Entre sus brazos Hai trata de ayudarlo Pero parece que lo quiere matar Con tanto golpe Que le da Luego intenta Bajarle la fiebre El general que la ve Prueba su comida Es realmente buena Ella pensando Que es uno de los empleados Del mago Empieza a contarle Que necesita su ayuda Otra vez Pero sabe que también Necesita a Cha Cha Won Porque él es el único Que los puede ver Así que lo intenta Convencer Para que se una Como voluntario A la unidad De policía civil Y así puedan proteger A los ciudadanos De los malos Obviamente Cha Cha Won No quiere Cansado Ya le entrega dinero Por ayudarlo Y le pide Que se vaya Hai enojada Le devuelve su dinero Y antes de irse Le da las gracias Por haber hecho Que su amigo Mijo Descansara En paz De pronto El abanico Del general Del general Resplandece El poder De la virtud Se ha mostrado Al inicio Él no entiende Por qué Pero se da cuenta Después Que es por Hai Quien tiene Una luz Que la ilumina Una luz A la que ellos Llaman El canal De siete estrellas Él explica A Cha Cha Won Que cuando ella Le agradeció Su abanico Se iluminó Y así pudo Deshacerse Un poco De su karma Te explico Ellos le dicen karma A todo lo malo Que uno hace En pocas palabras Los pecados Solo que algunos Tienen más Otros menos Y el general Esconde uno Muy grande Este karma Solo se va liberando Conforme su alumno Quien es Cha Cha Won Haga el bien Si hace el bien El abanico De la virtud Irá subiendo Y si sube El general Podrá irse Al otro lado O sea Entrará al paraíso Eterno Que tanto anhela Pero Cha Cha Won Rompe sus sueños Porque él no quiere Ser chamán Te cuento un poco La dinámica De lo que es ser Chamán Para ellos El general Para hacer el bien Necesitaba Meterse al cuerpo Del abuelo De Cha Cha Won Ya que solo así Su poder era mayor Pero ahora que tienen A Hai Ya no es necesario Hacer eso Ella no solo Tiene el canal De siete estrellas Sino que también Tiene el favor Del cielo Siendo así Solo necesitan Que ella le dé Las gracias a Cha Cha Won Como hace un rato Lo hizo Pero para que esto Se logre Cha Cha Won Tendrá que unirse Como voluntario A la policía civil Cosa que él No quiere Y es que eso Significaría Ayudar a la gente Y él Nunca ayuda Gratis Como sigue De Terco El general Le arruina un show Encima lo manda Al baño A cada rato Esto hace que Él pierde el tiempo Mientras que su competencia El mago Lee Va ganando más dinero Salen comerciales Y encima la gente Lo quiere por hacer Obras de caridad Cosa que Cha Won No hace Como no quiere Quedarse atrás Ahora él Si está dispuesto A unirse A la unidad De policía civil Y así Ganar más popularidad Cha le da las gracias Pero él sigue siendo Muy frío Y distante Sin embargo El general Si está muy feliz Porque su abanico Se ilumina Y elimina un poco De su karma El que también Está muy feliz Es el jefe Seo Él quiere ascender Cuesta lo que cueste Sabe que teniendo ahí Al mago Los periodistas Vendrán Y si eso sucede Él ganará popularidad Lo que si no quiere Es que Hai Este cerca de ellos Pero a Cha Cha Won Le deja en claro Que sin ella Él no estará Hai también está feliz Porque si este programa De voluntariado Sale bien Lo más probable Es que esta vez Si la asciendan Siendo detective Podrá atrapar Al asesino De su padre Asesino Que todos han dado Por muerto Pero que nunca Han encontrado Su cuerpo Por eso es que Ella sigue persistiendo Y si hasta aquí No te distes cuenta El asesino Que el abuelo De Cha Cha Won Quería atrapar Y el que el padre De Hai Estaba investigando Es el mismo Si El asesino De la luna llena En fin Cha Cha Won Inicia con su voluntariado Pero se la pasa De pago Y les paga A otros Para que hagan su trabajo Hai Enfadada Le echa la bebida fría Por la espalda Ambos discuten A él solo le importa El dinero Y ella no entiende Entonces Porque quiso El voluntariado Pero como este Tiene el favor Del ambicioso Jefe CEO A ella no le queda De otra Que callar Y obedecer Acompaña después A un anciano A su casa Y descubre Que este Tiene mucho dinero Escondido En su patio El hijo desaparecido De este señor Es quien lo dejó La policía Empieza a investigar Lamentablemente El anciano Termina falleciendo Y no puede dejar Este mundo Porque otros Fantasmas Que fueron Estafados Por su hijo Lo molestan Ya que quieren Que él les devuelva Su dinero El señor Se da cuenta Que su hijo Está metido En malos pasos Específicamente Maneja un sitio Web De juegos En línea Ilegales El pobre señor Se siente muy culpable Confiesa Que él fue Un adicto A los juegos Por mucho tiempo Cambió Pero fue demasiado Tarde Porque su hijo Huyó de casa Odiéndolo Chachawón Lo ayuda Porque necesita Los gracias Entonces ellos Dos infiltran En esta sala De juegos Clandestina En donde Él tiene que Demostrar Que es muy bueno Jugando Y así poder Atraer a su Verdadera presa Con ayuda De los fantasmas No para De ganar Los ojos Le brillan De la felicidad Porque su dinero Está aumentando Cada vez más Un tipo desconocido Se le acerca Le entrega Una tarjeta Lo invita A que participe En una web De juegos En donde Ellos lo contactarán Y todo bien Hasta que llega La policía El lugar Se vuelve Un caos Chachawón No quiere Dejar su dinero Ganado Para variar Gisola Detiene Sin saber Pero Hai Una vez más Lo defiende Y logran Escapar Juntos De ahí Ella penada Le dice Que le devolverá El dinero Que invirtió Él le dice Que ella fue Porque tiene Otros planes Para recuperarlo Después son contactados Por el sitio web Pero este es inubicable Y es que este estafador Hijo del señor Es realmente muy bueno Sin embargo Empiezan a sospechar En donde puede estar Ingresan a este sótano Chachawón Prefiere entrar Antes que ella Y en lugar De detener A este estafador Le propone un trato Quiere que le pague El dinero Que perdió Invirtiendo Y él hará Como que no lo vio Supuestamente Este tipo Acepta Pero la verdad Es que no Casi lo mata Si no fuera Porque Jai Se interpone En el medio De los dos Esto genera Que un recuerdo De su vida Pasada Se presente Ante él Ella murió Y esto lo deja Muy impactado Mientras que Jai Detiene al estafador Malvado Estafador Que no quiere ir Al funeral De su padre Confiesa Que quería Vengarse Y demostrarle Que podía estafar A gente adicta Al juego Igual que él Jai le informa Que su padre Por 20 años Estuvo depositando Dinero Para él Como una forma De expiar Su culpa Lamentablemente Cuando él apareció De nuevo El señor Ya tenía Demencia senil Y no lo pudo Reconocer El estafador No quiere aceptarlo Pero saber esto Lo hiere Siente la muerte De su padre Padre que se despide De él Aunque él No lo pueda ver Por otro lado El jefe Seo le pide A su hijo Que de una vez Se decida Y salga Con la hija Del asambleísta Obviamente Está muy interesado En establecer Conexiones Que lo ayuden A ascender Más rápido Pero Giso No está muy convencido Ve su foto Junto a Jai Parece que ella Le interesa Románticamente Aunque tampoco Quiere desobedecer A su padre Jai por su lado Solo tiene ojos Para él Mientras que Chachawon Solo alucina Con ella Sobre todo Desde que ella Le pidió Que la acompañara Al osario De su padre Por su aniversario Es que Jai Tiene la esperanza Que él Con sus habilidades Pueda verlo Pero él No quiere Y no entiende Por qué tanto Piensa en ella Por eso trata De entretenerse No obstante Por más que intente Fingir que no le interesa Igual cede Y termina yendo Con ella Al osario De su padre Jai al verlo Sabe que él Si es una persona Generosa Aunque quiera Aparentar que no Estando en el lugar Él se coloca Unos anteojos Supuestamente son Para evitar A los muertos Que andan por ahí Jai se siente mal Ya que lo arrastró Hasta este lugar Que no le gusta Justo ella Va a chocar Con un fantasma Él instintivamente Por protegerla La abraza Ambos sienten Conexión Pero pronto Él Cambiará de actitud Llega Porque no había Pruebas En su contra Pero Jai Le dice Que eso No es cierto Ya que el jefe Seo Quien era Compañero De su padre Le contó La verdad El chamán Tuvo la culpa De todo Es más Cuando fue liberado Ella fue a buscarlo Pero este Ya no estaba Había huido Con su familia De la ciudad El chaguán herido Prefiere no Contradecirla Pero tampoco Quiere verla más Ella le recuerda Un pasado Que él ha querido Borrar Si odia a la gente Es por como Su abuelo Fue tratado Está hundido En sus pensamientos Mientras que Jai No para de hablar De como ellos Pueden ayudar A muchas personas Quiere seguir Trabajando con él El que ya No quiere verla más Y después Trata de evitar Cualquier contacto Con ella Sin embargo Jai ya comenzó A extrañarlo Y no entiende Por qué Él tiene esta actitud Ahora Chachawan prepara Un acto de magia Para un programa Y le toca Como compañera Una idol Idol que quiere Tener más intimidad Con él Pero él no lo permite Y la pone en su lugar Sin embargo Al encontrarse Más tarde Con Jai Y Hiso Quien la abraza No puede soportarlo Está celoso Es por eso Que se porta Enfrente de ellos Muy amigable Con la idol Al ver esto Jai no dice nada Pero si parece Que le molesta Un poco Chachawan Ahora más que nunca La quiere lejos Pero cuando la idol No aparece Para hacer el acto De magia A él no le queda De otra Que acceder A que Jai Sea quien participe Con él Eso sí El favor No será gratis Ella necesita Que él la ayude Encontrar a un perrito Fantasma Ya que su pequeño dueño Lo extraña Él acepta Y comienzan Con el show La escena es romántica Y sus miradas Se entrelazan Al terminar Se ponen muy nerviosos Tanto que no se atreven Ni a verse a los ojos Pero como lo prometió Buscan después Al perrito Cuando lo encuentran Este bota El bolso De Chachawan Quien tiene un sobre De café Que la idol Le regaló El perrito Fue entrenado Para detectar Sustancias Ilícitas Y este café No es muy legal Que digamos La idol Está metida En una red Mafiosa Que involucra Gente muy famosa Lamentablemente El perrito Estuvo en el momento Equivocado Rastreó Las sustancias Ilícitas Y el CEO De la idol Lo atropelló La policía Comienza a investigar Que hizo sospecha De Chachawan Ya que él parecía Ser muy cercano Esa noche Con la idol Aparte Se enteró Que su abuelo Era el chamán Involucrado Con el asesino De la luna llena Lo confronta Y ya con esto Chachawan Se siente peor Quiere mantenerse Alejado de Hai Pero la pobre Se mete en la boca Del lobo Gracias a uno De los fantasmas Descubre la ubicación De la red mafiosa Lo malo es Que la retienen Chachawan Cuando se entera Va a buscarla Junto a sus fantasmas El general Lo ayuda a pelear La policía Al fin llega Los malos Son capturados Y él se empieza A sentir muy mal Solo necesita descansar Porque su carga Espiritual Se ha agotado Hai Preocupada Lo lleva hasta su casa Se siente conmovida Porque él La fue a ayudar Y aunque él le aclara Que no es lo que ella piensa A ella esto no le interesa Pero todo cambia Cuando descubre Sin creer La foto del chamán Ahora entiende Que ellos dos Son familia En realidad Saber esto Le impacta Se va Y no le dice Y no le dice nada Chachawan Por su parte Tomará medidas Para mantenerse alejado Quieren mudarse Y vender a su propiedad Sus fantasmas No lo entienden Y no quieren Pero él Les termina contando Que es lo que pasó Después va a otro Interrogatorio con Hizo Ya que él Lo sigue molestando Con lo del idol Sin embargo No hay pruebas En su contra Saliendo Se encuentra con Hai Ella se enteró Que él se iba a mudar Le pregunta Si está huyendo Al igual que en el pasado La situación Es muy incómoda Para ambos Ambos están enojados Guardan mucho resentimiento Y cada uno Cree saber la verdad Ella le exige A él Que le pida disculpas Pero Chachawan No lo piensa hacer Ya que alega Que el culpable De todo Fue su padre Quien buscó A su abuelo Para que lo ayudara Ella no le cree Ya que porque Su padre Lo buscaría Además está cerrada En que el jefe Seu le contó La verdad Siendo así Chachawan No quiere explicarle Más Y se va Pero yo te contaré Porque es que El padre de ella Le pidió ayuda Al chamán Resulta que El asesino De la luna llena No era cualquier Asesino normal Este cuerpo Fue poseído Por un espíritu Maligno Aunque el cuerpo Tampoco era bueno Quien se alimenta De la gente Que tiene el canal De siete estrellas Pero quien es Este espíritu Maligno El general Es el único Que lo sabe Por ahora Pero por miedo Prefiere callar La verdad Aún así La familia De Chachawan Lo cuidó Por generaciones Para que no se liberara Pero por un incidente Que sin querer Provocó Un joven Chachawan El espíritu Se escapó Él no lo sabe Ya que su abuelo Nunca le contó Sin embargo El maligno Poseyó un cuerpo Comenzó a matar En la luna llena El padre de Hai Que era el detective Del caso Ya había seguido Sus pasos Por eso le pidió Ayuda al abuelo De Chachawan Porque él Era un chamán Y era el único Que lo podía encerrar Lamentablemente Alguien más Estuvo en ese lugar El padre de Hizo Este ambicioso De poder Y pensando Que su compañero Quería ascender Más rápido Que él Lo siguió Su torpeza Hizo que el asesino Se diera cuenta De su presencia Casi lo mata Si no fuera Si no fuera Por el padre De Hai Que salió En su defensa Lo malo Es que el señor Terminó desmayado Ya que obviamente Este asesino Tiene poderes Sobrenaturales El chamán Quien estaba poseído Por el general Luchó contra él Logró encerrar A este espíritu Maligno En esta botella Pero estaba debilitado Por perder Su energía espiritual Así que le pidió Al jefe Seo Que terminara De sellarlo Pero este Miedoso Solo se quedó Mirando El padre De Hai Con sus pocas Fuerzas Y lo hizo Lo malo Es que el cuerpo Del asesino Dirigido aún Por el espíritu Lo atacó Por la espalda Y lo terminó Matando El jefe Seo Al fin Reaccionó Y antes Que el cuerpo Liberara Al maligno Nuevamente Le disparó En la cabeza Tanto el asesino Como la botella Cayeron al agua Pero Nunca Fueron Encontrados En ese entonces El jefe Seo Si se sintió Algo culpable De lo que pasó Por eso cuidó A Hai Sin embargo No es que la quiera Tanto El solo quiere Tener poder Ascender Y que su hijo Este con alguien De su nivel Y esto No incluye a Hai Aparte Ocultó Lo que realmente Sucedió Y se llevó Todo el crédito Fue reconocido Como el detective Que atrapó Al asesino Mientras que El chamán Fue visto Como culpable Y aunque no Lo encerraron Por falta de pruebas Igual arruinaron Su imagen Pero de vuelta Al presente Hai Se pone a dudar Quiere escuchar Nuevamente La versión Del jefe SEO Este se cierra En lo que ya Anteriormente Le contó Y le aconseja Que no siga Investigando Y que deje Todo tal Como está Confundida Y sin saber Qué hacer Es abordada En su casa Por el general Gracias a uno De los fantasmas El se logra Comunicar con ella Por esta radio El estuvo En la escena Del crimen En el pasado Y despeja Todas sus dudas De lo que Realmente sucedió Espera Que ella entienda Que no es fácil Explicarle A un mortal Este tipo De cosas Es justamente Por eso Que su padre La excusa Perfecta El perrito Fantasma Se despidirá De su pequeño dueño Ambos ahí Se encuentran Y se arrepienten De lo que dijeron Pensaron O sintieron En contra Del otro Haile promete Que creerá En él Al igual Que su padre Confió En su abuelo Una vez Reconciliados Todo vuelve A la normalidad Cha Cha Wong Sigue en su casa Sigue con su magia Y sigue con el voluntariado Y también Sigue sin aceptar Sus sentimientos Por ella Hasta que una noche Se emborracha Y muestra Su verdadera cara La cara Que ha intentado ocultar Para no salir herido Es dulce Amigable Tiene buen sentido Del humor Y ella sonríe Por verlo Tal como es Sigan charlando Una cosa lleva A la otra Él le dice Mirándola a los ojos Que él también puede amar Este instante Lleno de mucho sentimiento Es captado Por el general Que más allá Los seguía Él al fin Los reconoce Sabe que los conoció Hace dos mil años Cuando estaba vivo Ellos dos Eran amantes Y ahora Han reencarnado Sus caminos Se han cruzado Y el general Siente que Su misión Es lograr Que ellos juntos Estén Chachawan Al día siguiente Se despierta Con lágrimas En los ojos Suele tener Pesadillas Con su vida Pasada Ve a Jaime Muriendo Entre sus brazos Y escucha Un hombre Gritarle Que es su culpa Él no sabe Cómo interpretar Esto a lo que Lo que sus fantasmas Le dicen Que de seguro Es porque Él hace Sufrir Mucho El general Que está También presente Teme que En cualquier Momento El secreto Que celosamente Ha guardado Sea revelado Aún así Desea que Ellos dos Si estén Juntos Sobre todo Porque a Hizo Ya se le va A adelantar Le advierte A Chachawan De esto Y con las fantasmas Hacen lo posible Para ayudarlo Pero es en vano Porque él la termina Asustando Igual ser voluntario A Chachawan Le permite Estar a su lado La sigue ayudando A resolver casos Y esto poco a poco Le está gustando Confiesa Que encuentra Consola No ayudar A los demás Lo que ha permitido Que sus heridas Del pasado Vayan sanando Establece mejores Relaciones Con su entorno Y ya no se muestra Tan indiferente Un día Escuchando al Mago Lee Decir como es Que conquistó Con un truco De magia Su esposa Él también Quiere intentarlo Le pide Que le enseñe A lo que el Mago Accede Después de practicar Un tanto Con anillo en mano Está dispuesto A declararse Aunque todavía Siente un poco De temor Y este aumenta Más cuando se entera Que Hizo Y Hizo Tendrán una cita Hizo por fin Se le confiesa Ambos parecen felices Mientras que Chachawan Enfadado Y triste Observa la escena Prefiere vivir Toda su vida Solo Lo que él No sabe Todavía Es que aún Tiene una oportunidad Ya que Hizo Le pidió tiempo A Hizo Para pensar En su respuesta Y es que Ella confundida Ahora tiene A Chachawan En su cabeza Por otro lado El espíritu maligno Que estuvo Todos estos Diez años En las profundidades Del mar Logra liberarse Por coincidencias De la vida Recupera su mismo cuerpo Empieza a quitarle La vida A gente inocente Pero sobre todo Desea A las mujeres Que tienen El canal De 7 estrellas Anda muy libre Por ahí Pero sus crímenes Empiezan a salir La policía Comienza a investigar Y a Jaime No le queda Y no le queda Dudas Que es él Pero obviamente Nadie le quiere Creer Ya que el jefe Seo Se supone Que le disparó En la cabeza Entonces Ella le avisa Al general Y él puede sentir Que el espíritu maligno Ha regresado El jefe Seo También lo sabe Ya que una noche Él lo vio Con sus propios ojos Como no quiere Que nadie más Se entere Lo manda a eliminar Con este líder Mafioso Pero obviamente Se necesita Mucho más Que esto Para acabarlo El general Lo localiza Y lucha contra él En sus vidas pasadas Hace 2000 años Cuando estaban vivos También lo hicieron También lucharon El general Le pide Que ya se rinda Pero este espíritu maligno No quiere Mucho menos ahora Que sabe que Chachawon Ha reencarnado Lo que más desea Es que él Sufra El general No lo piensa permitir Y siguen con la lucha El maligno huye Ambos están heridos El general Regresa a casa Y empieza a desvanecer Ya que necesita Descansar Para recuperar Su poder espiritual Antes le advierte A Chachawon Que tenga cuidado Porque el espíritu maligno Quiere vengarse De él El general No le dice Toda la verdad Es una verdad A medias Por eso Chachawon Sigue sin entender Yo sin el general Hai se preocupa Por Chachawon Quiere darle Vigilancia Personalizada Por eso Se queda en su casa Ambos comparten Más momentos Y aunque no se atreven A confesarlo Es evidente Que se gustan Chachawon Se alegra Al saber Que ella no está Con Gizho La tensión Aumenta Pero Hai Prefiere por ahora Evitarlo Él le prepara Su fiesta de cumpleaños Saca su lado Más amable Tanto que ella Piensa que está poseído Pero no Igual pasan un momento Bastante agradable Junto a los fantasmas Luego ella le pregunta Cual es su fecha De cumpleaños Pero Chachawon Se niega a decirle Ella insiste Y sin querer Se le sale decir Que tiene que saber Cuando nació El hombre Que le gusta Pero rápidamente Finge que se refería A otra cosa Otra noche El espíritu maligno Está desesperado Necesita un canal De 7 estrellas Justo ve a Hai Y le empieza a seguir Ella estaba haciendo Sus rondas Y al notar Su presencia Sabe que viene por ella Por eso Enciende su cámara Y lo lleva Hasta este túnel Hai le revela Que es la hija Del detective Que mató hace 10 años El maligno se burla Quiere atacarla Pero su compañero Policía Llega a defenderla Obviamente Ninguno podrá En contra de él Sin embargo Cuando él descubre Su rostro Sabe que es su princesa Confundido por ella Prefiere marcharse Ya luego En el hospital Hizo A través del compañero De Hai Se entera Que el asesino De la luna llena Si está vivo Con la grabación Lo confirma Y quiere difundir Esta noticia Para que la gente Este prevenida Le avisa a su padre Le dice Que es la misma Cara del asesino Que él describió Hace 10 años Pero el jefe Seo Llorando Le confiesa Que el arresto Que él hizo Hace 10 años Salió mal Por su culpa Realmente Y no por la del chamán Como tiene miedo Que su carrera Se arruine Le pide a su hijo Que se quede callado Hizo le dice Que es una muy mala Persona Y se va decepcionado Por su lado Chachawan Temiendo que Hai Sea la próxima Víctima del asesino Decide buscarlo Con la ayuda De los fantasmas Una vez que rastrea En donde está Se enfrenta a él El que lo llama Pombek Chachawan no entiende A qué se refiere Pero aprovecha Para sujetarlo Por la espalda La chamana Y su nieta Intentan hacer un ritual Para acabarlo Pero no pueden contra él El maligno Ataca a Chachawan Y él empieza a recordar Partes de su vida Antes de su vida pasada Antes que lo acaben Hai le mete electricidad Al maligno Por la espalda Este al reconocerla No puede creer Que su princesa Y Pombek Se cruzaran otra vez Enojado Quiere eliminarlo Ella se pone en el medio Sostiene a Chachawan Entre sus brazos Y un espejo Los protege Chachawan Poseído por el espíritu De su pasado Se enfrenta al maligno A quien vuelve A encerrar en la botella Lamentablemente Esto fue mucho Para él Pierde el conocimiento Mientras que el cuerpo Del asesino Huye desesperado En el camino Se encuentra con Hizo Quien termina Eliminándolo Pasó un mes Y Hizo Es condecorado Por haber cerrado El caso Pero Hai No puede celebrar Por él Y mucho menos Le importa ascender Hizo le dice Que eso era Lo que ella quiso Siempre Ser detective Pero Hai Lo único que quiere Por ahora Es que Chachawan Despierte De este sueño Que tiene Aparte Se hace cargo De los fantasmas A quienes a raíz De lo que pasó Ahora puede verlos El general Despierta Recuperado Sus fuerzas Visita a Chachawan Es muy duro Para él También es duro Para Hai Que no puede Soportarlo Mientras que Chachawan A través de un sueño Recuerda Completamente Su pasado Él era Pombek Un chamán De origen Humilde Que gracias A este colgante Llamado El espejo Sagrado Tenía poderes Inimaginables Controlaba La lluvia Y el viento Por eso Lo nombraron Sumo sacerdote Hai Era la princesa Que estaba enamorada De él El que trataba De alejarla Ya que era consciente De sus diferencias De clase Aún así Ella persistía Ella le regaló Un pañuelo Portado Y él le dio Un anillo Para compensar El que ella Cetió Muy feliz Lo recibió Pensando que era Una declaración De amor Pero él Pero él Le dejó En claro Que esas No eran Sus intenciones Otro día El príncipe Malvado De otro reino Conoció A la princesa Y quedó Prendado De ella Pero ella Solo tenía Ojos Para Pombek Quien terminó Rechazándola La princesa Se contagió Y enfermó De la fiebre Tifoidea Pombek Se ofreció Encontrar La hierba Que la sanaría Después De cuatro días Regresó Mal herido Pero no le Importaba Todo lo que Decía Es que ella Se salvara El general En ese entonces Era su guardaespalda Y le contó A la princesa Lo que Pombek Hizo por ella Ella entonces Le rogó A su padre El rey Que le permitiera Casarse con él El rey Quien comprendió Aceptó Y le pidió Que lo trajera Ante él La princesa Muy feliz Lo fue a buscar Pero paralelo A esto El príncipe Malvado Se presentó Ante el rey Para ofrecerle Un tratado La princesa Gracias al general Encontró a Pombek En esta cueva En donde él Solía estar Para pensar en ella Ocultaba aquí Sus sentimientos Y al ser Descubierto Trató de explicarle Que lo suyo No podía ser Pero ella Inesperadamente Lo besó Fue correspondida Pombek Aceptó su amor Sin embargo Al presentarse Ante el rey Él les dio Malas noticias Ella se casaría Con el príncipe Malvado Por la paz La princesa No lo quiso aceptar Pero el rey Le pidió a Pombek Que la convenciera Él con el dolor De su corazón Dejó a la princesa Mientras que el príncipe Malvado Los observaba Celoso y enojado Y de un plan Para acabarlo Con pruebas falsas Hizo que acusaran A Pombek De traición El rey Lo mandó Al exilio Mientras que el príncipe Malvado Intentaba convencer A la princesa Con joyas Y regalos Pero ella Le pidió Que por favor Le ayudara A probar La inocencia De su amado Al príncipe Malvado No lo haría Porque él Estaba detrás De todo lo malo Que había pasado La princesa Se dio cuenta Y también sabía Que él intentaría Matarlo No podía permitirlo Consiguió el espejo Sagrado E intentó Llevárselo Se lo entregó Pero de pronto Fueron emboscados Por la gente Del malvado Quien llegó Por ella Pombek Usó el espejo Sagrado Aunque esto Le costara La vida Ya que no estaba Permitido Utilizarlo En su beneficio En un descuido El malvado Lo amenazó Con matar A la princesa Quería el espejo Pombek Obedeció El malvado Quiso acabarlo Pero la princesa Se interpuso Le devolvió El espejo A Pombek Y se desvaneció Frente a sus ojos El dolor Y la ira Lo embargaron Usando sus poderes Encerró Al espíritu maligno Del príncipe En la botella La princesa Guardaba la esperanza Que sus caminos Se volvieran A cruzar Y él Sabía Que su destino Era ella Ambos murieron Luego Chachawan Despierta De este largo Sueño Hai duerme A su lado Esperándolo Él se siente Emocionado Porque en esta vida La ha encontrado La abraza Hai no sabe Que es lo que le pasa Pero él Explica Que ella es la princesa Sabe que reencarnó Esto le ha dado Una nueva perspectiva De la vida Por eso hace cosas Que habitualmente No haría Trata con cercanía A sus fantasmas Luego quiere revivir El pasado Para Hai Darle todo Lo que no pudo Guarda un pañuelo Para ella Le envía Muchas flores De recalo Le lleva medicina Quiere contarle Su historia Pero a ella Todo esto Ya la está cansando No quiere que la trate Bien solo Porque piense Que es la princesa Le aclara Que ella es Hai Y no quiere dejarse Llevar por el asunto De vidas pasadas Aún así Cha Cha Wong Gracias a esta experiencia Con la muerte Ha cambiado Para bien Sus fantasmas Siguen sin creerlo Pero al único Que si trata Con desdén Es al general Al inicio No se lo dijo Pero lo cierto Es que él Lo recordó Él recordó Que él Los traicionó En su vida pasada Apoyó al príncipe malvado Con las pruebas Que lo incriminaban Y prácticamente Esto hizo Que los matara El general Sabe que no merece Su perdón Lo que sucedió Es que el príncipe malvado Lo amenazó Con revelar Que su hermano menor Era el verdadero traidor Por protegerlo El general Prefirió echarle La culpa a Pompec Pero cuando fue A buscarlos Ambos estaban muertos Mentalmente destruido Se quitó la vida después Vagaba por el purgatorio Y se aseguró Que el espíritu maligno No se liberara Pensó que su misión Era ser su guardián Sin embargo Ahora entiende Que lo único Que necesita conseguir Es que ellos dos Tengan una vida feliz Le pide disculpas Y se va Por otro lado Ahora sí Hai se une A la unidad De detectives Empieza su trabajo Junto a Hizo Pero lo nota Algo raro Él es mucho más agresivo Su comportamiento No es el mismo Hizo Le hace saber Después a su padre Que tiene conocimiento De todos sus negocios Sucios No se lo dirá a nadie Ya que son padre e hijo Le confiesa Que quiere ser igual Que él También quiere ascender Por lo tanto No necesita Que le siga dando órdenes A solas Ve la foto de Hai Ella es lo que más desea Pero él no es Hizo Él es el espíritu maligno Quien no fue atrapado Por Chachawon Chachawon puso en la botella Pero el alma del cuerpo Que utilizaba el maligno Esa noche el maligno Llamó a la policía Se encontró con Hizo Le hizo una herida Y a través de su sangre Pudo poseerlo Ahora que está en su cuerpo Alucina que le será más fácil Estar con Hai Pero Hai En la más mínima oportunidad Que tiene Lo rechaza Rechaza su propuesta De ser su novia Prefiere ser su amiga Y colega Como siempre Por su lado Chachawon Es demasiado amable Tanto que Hai No puede creerlo En parte le agrada Pero en parte no Sobre todo Cuando se entera Que el general Se marchó Chachawon insiste Que los traicionó A ambos En su vida pasada Pero ella insiste Que él no es el mismo Desde que despertó Se alegra Que haya considerado Tener una vida distinta A la que llevaba Pero no siente Que realmente La mide a ella Sino a la princesa Chachawon Le pide tiempo Para poder ordenar Sus pensamientos Hai accede Ya que ella Quiere lo mismo Pero estar lejos No les durará mucho Y es que una nueva Fantasma aparece Es muy problemática Y está causando accidentes Resulta que ya era El interés amoroso Del director Ma Cuando este todavía vivía Él quedó prendado de ella Por eso siempre iba A la peluquería En donde ella trabajaba Llegado el momento Le confesó Sus sentimientos Pensó que sería rechazado Pero ella si lo quería Sin embargo Le pidió que dejara su trabajo Que era ser un gángster Decidido Él le pidió al líder matón Que lo dejara ir Que lo dejara salirse De la pandilla Se había enamorado Y deseaba rehacer su vida Este le dijo que ya Pero con una condición Una condición Bastante difícil de cumplir Un último trabajo El director Ma Aunque le costara la vida Lo realizó Y lo logró Aparentemente Podría comenzar Una nueva vida Su novia lo esperaba Ambos felices Se miraban a la distancia De pronto Él fue atacado Por un tipo desconocido Por atrás Fue llevado al hospital Y quedó en coma Por un mes Después como fantasma Fue a verla a la peluquería Pero ella Ya no estaba Su novia le cuenta ahora Que ese mismo tipo También le quitó La vida a ella Solo que la arrastró Hasta su auto Y la enterró En otro lugar Por eso su pobre madre Hasta el día de hoy La sigue buscando Este recuerdo La llena de ira Quiere venganza En contra del asesino Que le hizo esto Con algunas pistas Que ella recuerda De esa noche Ellos saben Que fue el líder Matón Quien les quitó La vida a los dos Nunca tuvo la intención De dejar ir al director Más realmente Entonces Haile informa a Hizo Y este le da permiso Para que inicie Con la investigación Además le pide Disculpas por su actitud Accede a que sean amigos Como ella tanto desea Más tarde Los chicos Se van a buscar El cuerpo de la novia Fantasma Pero son atacados Por el líder Matón Quien gracias a Hizo Se enteró Que habían reabierto El caso En contra de él Este quiere acabar con ellos Ellos que están a punto De caer al abismo Si no fuera porque El general Los ayudó La novia fantasma Quiere eliminar Al líder matón Pero si lo hace Se convertirá En un espíritu maligno E irá al purgatorio Viendo esto El director Más se ofrece A que mejor Él acabe con este Pero Chachawan Lo detiene La venganza Nunca es buena Mate el alma Y la envenena Al director Más se arrepiente Lo mismo que su novia Ahora ella se puede Despedir de su madre Tranquilamente Quien al menos Ya tiene un cierre En su caso Ambos fantasmas Se quieren casar Antes de ir al paraíso Chachawan por su lado Deja regresar al general Y ya más tarde Le hace el truco Del anillo a Hai Le dice que el anillo Tiene diferentes significados De acuerdo al dedo En donde se coloque El índice Representa la amistad El pulgar Las creencias En el medio El éxito El meñique La suerte Y el anular Representa el amor Le pone el anillo En ese dedo Y le confiesa Que ha tenido sentimientos Por ella Mucho antes de que se enterara De sus vidas pasadas La persona que me gusta Eres tú Hai Entonces le da un beso De ahora en adelante Él hará las cosas diferentes No como Ponbek Sino como él El que es correspondido Sus corazones Se han encontrado Y siguen pasando el tiempo Muy enamorados Hasta que un detalle Sale a la luz Y es que ¿Qué pasará Si el general Logra por fin Deshacerse de todo su karma? Pues Él se irá al paraíso Supuestamente Y para eso Falta bien poquito Por eso se emociona Lo malo es que al irse Él dejará a Chachawon Chachawon Y sus futuras generaciones Ya no tendrán Por qué ser entonces Chamanes Y todo bien Menos para sus fantasmas Ya que a ellos Les falta cumplir Todavía sus sueños Y el único Que los puede ayudar Es Chachawon Es por eso Que ahora no quieren Que Hai y él Pasen tiempo juntos Evitan a toda costa Que ella le dé las gracias Porque si no El abanico del general Se terminará por iluminar Chachawon Se siente incómodo Porque no puede ayudar A su amada Pero también Piensa en sus fantasmas Ya que quiere Que ellos logren Lo que desean Arreón le cuenta Al general Que ella cuando estaba viva Tenía polio Una enfermedad Que no le permitía Movilizarse con normalidad La gente la ayudó Entonces ella quería Contribuir estudiando mucho Sin embargo Su vida terminó En un incendio No pudo salir Y murió ahí Después se obsesionó Con los videojuegos Y superhéroes A la que más admiraba Es a Lulu Una super chica Al general entonces Tiene una idea Junto a Chachawon Planean hacer Una función benéfica Cerca de su heroína Favorita Arreón se emociona Llegado el momento Se viste como Lulu Sin embargo No llegan a hacer El show Gracias al espíritu Maligno Que se quiere deshacer De Chachawon Lo encierra Y empieza un incendio La última en salir Es a Arreón Quien empieza a sentir Mucho miedo Por el evento Traumático Que vivió En su pasado Justo Siente la voz De una niña Pidiendo su ayuda Arreón la carga Y repitiendo Unas palabras De su heroína Obtiene el valor Que necesita Ambas salen de ahí Los aplausos No se hacen esperar Arreón se siente Muy feliz Ahora si Se puede ir en paz Y el espíritu maligno Pues nadie sospecha De él El que se descontrola Cada vez más No soporta Que Hai Y Chachawon Estén juntos Su forma de ser Cada vez está peor Hai piensa Que él necesita Tratamiento Preocupada Por su salud mental Quiere hablar Con el jefe Seo Para contarle Pero antes Que ingrese A verlo Escucha una conversación Escucha como Este habla Muy mal de ella Ella que pensó Que la veía Como parte de su familia Pero ahora Se da cuenta Que no Ver sus verdaderos Colores La asusta Chachawon La consuela Ellos también Pueden formar Su propia familia Es más Quiere que empiecen A practicar Hai se da cuenta De sus calientes Intenciones Y lo empuja Él le dice Que solo estaba Bromeando Si como no El jefe Nan está de mal humor No quiere salir No quiere salir Ni de su urna Esto debido a su hija Los chicos Lo tratan De animar Él les cuenta Que desde muy pequeña Su hija Era muy talentosa Tocando el piano Viendo esto Él trabajó Muy duro Aquí y allá Con tal de que Ella continuara Con sus clases De piano Una noche Mientras que llevaba A un cliente borracho En su taxi Este se puso Muy fregado E hizo que Terminaran chocándose Contra un camión Así Perdió la vida Su hija Ahora piensa Que fue su culpa Lo que sucedió Por eso Quiere dejar De tocar el piano Él no quiere Que eso suceda Pero no sabe Cómo hablarle A su pequeña Los chicos Lo quieren ayudar Y a través De la chamana El jefe Nan logra Entrar a los sueños De su hija Le cuenta Lo que sucedió Realmente esa noche Que falleció La insta A que siga tocando Porque él quiere Verla triunfar Su pequeña Se convence Y al día siguiente Va a su presentación Él aplaude emocionado Ella toca Para su padre No lo puede ver Pero siente Su presencia Celebran la boda Del director Ma con su novia Son muy felices Pero es su última comida Con ellos Jaime no quiere Que ninguno se vaya Pero ellos le dicen Que es tiempo De despedirse Ella está a punto De llorar Chachawon Les pide disculpas Por no haber sido Un mejor jefe Los abraza Y ellos se marchan Al más allá A solas Él llora su partida Si los extrañará Por otro lado El espíritu maligno Tiene hambre Y sale a cazar No puede aguantar más Y ataca justo A la nieta De la chamana Quien también Tiene el canal De siete estrellas El general Lo ve Le pide que se identifique Pero este huye Antes que descubra Quién es El general Reconoce a Chechi Y con sus poderes Sabe que el espíritu maligno Fue quien la atacó No lo puede creer Ya que se supone Que Chachawon Lo había encerrado Buscan la botella Y ahí se dan cuenta Que encerró Al espíritu equivocado El general Está dispuesto a luchar El problema Es que su fuerza Ha disminuido Entonces Chachawon Como su alumno Accede a ser poseído Por él Así su poder Será mayor Y podrían atraparlo Antes termina con Hai Ya que no quiere Que ella se encuentre En peligro Ella no entiende Por qué le hace esto Se encuentra desconsolada Jeje La nieta de la chamana Al verla así Le cuenta lo que está pasando El problema Es que el espíritu maligno Las estaba escuchando Hai se apresura Y busca a Chachawon Él está en la cueva Meditando Así como en su vida pasada Ella le confiesa Que quiere estar a su lado Porque lo ama Él la entiende Y se terminan reconciliando Para esto El maligno Ya la había seguido Pero como la cueva Estaba protegida No podía entrar La espera Para enfrentarla Enojado Quiere ahora sí Eliminarla Ya que si no es suya No será de nadie Pero Hizo Que nunca le haría Nada malo Lucha internamente Con el espíritu maligno Hai se da cuenta No sabe qué hacer Pero Hizo En su desesperación Prefiere lanzarse Enfrente de un camión Ambos terminan En el hospital Hai lo salvó Y aunque herido Hizo si está bien Su padre desesperado Lo visita Y el espíritu maligno Aprovecha para poseerlo Pero cuando la chamana Va a verlo El maligno Ya se marchó Sin saber en qué cuerpo Estará ahora No les queda tiempo Y no se equivocan Ya que el jefe Seo Elimina después A la chamana Para que ella No realice Ningún ritual de fusión De paso Hace ver que Chachawon Es quien le quitó la vida La policía empieza a perseguirlo Es un fugitivo Aún así Con ayuda de Chechi Quien todavía era un aprendiz De su abuela Logra hacer el ritual Chachawon fusionado Con el general Puede ver que su amada Hai Está en peligro Va a buscarla Cuando llega Ella lo lanza Contra la pared Ha sido poseída Por el espíritu maligno Chachawon Esqueiva todos sus ataques Aún así No se atreve a tocarla Viendo que se lastimó la mano Él prefiere ofrecerle un trato Que tome mejor su cuerpo De esta forma Ella se enamorará de él El obsesionado del espíritu Accede Se mete Y el general Deja el cuerpo de Chachawon Chachawon le pide Entonces que lo mate Antes que el maligno Termine de poseerlo El general no se atreve Pero Chachawon Se clava con la espada El espíritu queda eliminado Y Chachawon Perdona al general Por el pasado Espera que él pueda Encontrar la paz Mientras que él Se desvanece Y regresa Mágicamente A su vida pasada Él piensa que está Expiando sus pecados Por no haber podido Salvar a la princesa En esa época Pero ella le dice Que en sus oraciones Pidió que en su próxima vida Ellos dos Si se puedan amar Así que lo insta A que regrese Y ame Tanto como pueda Él vuelve con Hai Quien lo abraza Llorando Por fin ambos serán felices El tiempo pasa El jefe CEO Es encarcelado Porque todos sus crímenes Salen a la luz Y su avergonzado No quiere volver aún A la policía Pero Hai Lo anima a que lo haga Ya que todos saben Lo bueno que es Chachawon y Hai Se casaron Cinco años después Siguen juntos Él se sigue dedicando A la magia Gracias al Magoli Quien le dio la mano Y le enseñó Muchos trucos Que ahora Él realiza Y también Trata muy bien A sus empleados Hai sigue atrapando A los malos Luego prepara comida Es el cumpleaños De su pequeño hijo Quien ha invitado A sus amiguitos Amiguitos Que parecen ser El jefe Nan El director Nan Y a Reun En versiones pequeñas Es como si hubieran Reencarnado En estos cuerpos Pero bueno Ellos dos están Muy felices Después de una eternidad Quieren amarse Tanto como puedan Fin Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Por aquí abajo Les dejo otros resúmenes Que también hice Espero se lo puedan ver Besos besos Chau 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 chau